¿Qué onda gente? Yo soy Nico y esta es mi ciudad de La Prida. La verdad es que estoy un poco tímido a pesar de que en mi ciudad tengo un poquito de vergüenza de seguir haciendo los videos. Como pueden ver, ahí atrás esa es la escuela número uno. Ahí al frente tenemos los bancos. Y ahora estamos en la plaza Pedro Pereira. Acá en esta plaza, banchaba yo con los pibes, me entrepuestito de allá del otro lado. Y nada, acá estamos llegando a la torre municipal. Así que nos vamos a cruzar ahora, allá están aquí esperando, ¿no? Así que vamos por ahí. El Palacio Municipal, o más conocido como la Municipalidad, fue construido en el año 1937 por uno de los arquitectos más grandes de las Pampas, el señor Francisco Salomone, quien además construyó alrededor de siete estructuras más en La Prida e innumerables obras en las ciudades vecinas. En La Prida, contamos con el centro de interpretación de las obras de Salomone, ubicado en la entrada de la ciudad. Ahora vamos a ingresar a la Municipalidad. Para allá están las oficinas, para allá hay más oficinas, y nosotros tenemos que ir para arriba. Vamos a ingresar a la ciudad. Vamos a ingresar a la ciudad. Vamos a ingresar a la ciudad. Miren qué buen ventanal. Clarito como el agua. Seguimos lloviendo. Estamos en el segundo piso. Y acá se arranca. Por ahí tenemos la sala de los concejales. Y yo me acuerdo que vine ahí a charlar cuando hicieron el parque. Esta es la sala de consejos. Toda la arquitectura que vemos acá mayormente es de Salomone. Si quieren saber más, después les voy a hacer otro video explicando de cómo es. Se consiguió un deliberante en su época. Está compuesto por esto y la parte ahí de la entrada. Estos cuerpos, que son tres, es original de Salomone. Y tiene un cenicero que es en forma cónica, que a diferencia de la ciudad de Rauch, que el cenicero lo hace en forma redonda. Otra de las características, o de las obras que tenemos muy importantes, son tres arquitecturas. Salomone, aparte de proyectar y de ejecutar, era dibujante. Entonces, lo que dibujó es el Pacto de Yalta, Robert, Stalin y Mussolini. Y hace la Primera Guerra Mundial. En el año 45, él nos dibuja. Y para poder lograr ese dibujo, él utilizaba vidrios e iba calcando sobre vidrios que le servían de relativo. Entonces, así hace con la técnica del cubismo. Y nosotros los tenemos a partir del 2010-2011. Se recupera uno de los hijos, lo subastaba. Y la sobrina nieta, o la nieta, los recupera. Y a través de un juez, José Enrique Duarte y el intendente de Ufilla, se logra que sea un matrimonio ahora de la prudencia. Así que, bueno, son obras únicas. El mobiliario había 184 elementos. Los que no están todos, pero se van de a poquito, van apareciendo y, bueno, los vamos incorporando. No se incorporan de nuevo al mismo uso, pero sí los tenemos en exposición ahí en el centro. Por ejemplo, el escritorio de Loboterráqueo. Los banquitos, puede ser, también, que había visto, creo. Los papeleros, ahora el parcheros. Exacto. Entonces, eso se va recuperando y lo tenemos ahí. Claro, como patrimonio. Está muy bonita. Claro. Acá tenemos otra vista de la ciudad. Y acá estoy, de luego, miren dónde estamos. Acá es donde se junta el Consejo Deliberante y debaten sobre los planes que van a ver acá en la Frida, presupuesto y todas esas cosas. Así que, nada, muy bonito. No tenía planeado el ir. Así que, más hipo le voy a dejar hablando después. Así que, vamos a seguir. Y bueno, ahora acá vamos a arrancar a subir. Acá está el patio de la Muni. Y nosotros tenemos que subir esta escalerita hasta la terraza. Así que, vamos. Acá estamos en la terraza. Hemos llegado. Qué buenas vistas que hay acá. Es tremendo. Se ve toda la frida, casi. Y miren, se acuerdan que veníamos del tanque del agua del museo? Bueno, antiguamente, este era el tanque que daba agua a toda la ciudad. Que también lo hizo Salomones. Está un poquito lejos. A ver, ahí está. Y si nos damos vuelta para el otro lado. Allá está el otro tanque. Así que nada, seguimos acá arriba. Estamos paseando. Vamos a ver qué onda. Miren esa vista. Miren esa vista. Veníamos de allá. El tanque en el agua. Estamos en la torre municipal. Y por esta escalera que vamos a ver ahora, se sube hasta lo más alto de la torre. Hasta allá arriba. Así que, vamos a tener que ir para ahí. Se pone oscuro. Listo. Con la internet nos ponemos y para arriba. Fuerte, Nico. Adiós. Adiós. Te esperamos. No me abandonen. Y bueno gente, vamos a subir estas escaleritas Caracol. Despacito, despacito. Bueno, ya casi vamos llegando al tanque de agua municipal. Alcanza. No hay que ir de agua Netzjara. No hay que ir a agua. No hay que ir a la senjera. Está en el agua. Acá? No, no. Es la pinta. Hmm, la puesga. No hay que ir a suave. La fuente Ah, y a veces me acordaba que fue lindo y te mostré la foto Dale La fuente es una fuente macetera Cuando llega de Perón a la Prida nosotros pudimos tener esta foto de cual pudimos interpretarla este puede ser el amanecer el atardecer Después nosotros observamos los puntos cardinales norte, sur, este y oeste Norte, sur, este y oeste Después podríamos interpretar las estaciones del año, verano y medio febrero marzo Podríamos ver el amanecer el atardecer Después vamos a ver el palacio El palacio lo hizo en doble piso Se tuvo que adaptar a las medianeras porque él no tenía mucho terreno como en otros pueblos Entonces tenía 40 metros de ancho y un edificio de 40 por 40 La torre está donde estamos nosotros en el interior Está enclavada como si fuese un porcento Los dobles pisos son del atrillo y esta torre es la que es el hormigón armado Y lo que engalaba es un reloj tiene una torre de reloj Para esa época el reloj funcionaba para toda la ciudad O sea venía el lechero miraba otra arriba venía el docente el barrendero porque no la única obra oficial la tenía si llamaba por Televista Doha No estaba cromita todavía No, no estaba cromita Es el día de hoy que mucha gente lo sigue usando el reloj Yo miro este cuando ando en la calle A mi me pasaron filmes Mira este siempre puntual ¿Esta se construyó sobre la muy vieja? No, la municipalidad vieja que era de 1908 en 1908 tardaron 8 años para poder hacer la casa municipal Vino Salamone en 1936 por los planos en 1937 en 14 meses hizo 7 obras Nos sacamos el barbijo un poquito para poder subir la escalera porque si no nos pegamos la madre en la hogada y vamos a subir arriba Ahora estamos yendo a la parte donde está la máquina del reloj de la torre así que vamos para ahí estamos llegando miren Este es el reloj nuestro Ahora seguimos subiendo seguimos subiendo seguimos subiendo seguimos subiendo Miren ahí tienen algunas de las otras torres municipales que ha hecho en otras ciudades como González Chávez Pellegrini Coronel Pringle Guaminí Torquín y no por nada la más bonita la de la Pría ya casi y acá ya estamos por salir a la parte más alta de la municipalidad y acá se ve todo el pueblo literal miren 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 Acá estamos, ya arriba la torre, miren lo que es esto, con un matecito siempre firme, se ve todo el pueblo desde acá arriba. La torre, miren lo que es, ya arriba la torre, miren lo que es, ya arriba la torre, la torre, miren lo que es, ya arriba la torre, miren lo que es, ya arriba la torre, miren lo que es, miren lo que es, ya arriba la torre, miren el cristo de Brasil. Miren lo que es, ya arriba la torre, miren lo que es, ya arriba la torre, miren lo que es, ya arriba la torre, Y bueno gente, así vamos a ir terminando este video de imprevisto de haber subido a la torre, la verdad que es uno esto es muy lindo me quedaría vivir ahí arriba de esa torre metatomamate ustedes ya saben un hito de eso y somos nosotros ahí arriba ahora vamos bajando miren gente estas son fotos muy antiguas de como era mi ciudad miren acá me da muy un dibujito cuando se estaban construyendo miren hoy en día como está este es el cristo de nuestro cementerio ya voy a estar mostrando en un video el cementerio la verdad que es muy hermoso las obras que hay en Napria la verdad son hermosas miren ese es el matadero creo que este es Salomone destacamento de San Jorge de donde mi mamá de San Jorge le dejo saludos para toda la gente de San Jorge ahí para todos los parientes la verdad que todo es muy lindo recién venimos de allá arriba así que nada la verdad fue un video muy imprevisto no tenía previsto hacerlo justo Nati me comentó de que me iban a subir y bueno yo dije que sí porque me encanta mi pueblo es hermoso siempre le digo lo mismo la ciudad más tranquila la ciudad más linda acá nunca pasa nada es lo más lindo que hay espero que les haya gustado el video espero que se suscriban ahí abajo le den me gusta al botón se suscriban si les gusta así que muchas gracias un saludo